¡Suscríbete al canal! Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Qué bueno tenerlos acá. Andamos acá en un corre-corre con todos estos paneles, pero bueno, espero que estén súper, súper bien. Bueno, entonces vamos a presentarlos. Entonces tenemos a Patricia Sainz. Patricia, hola, no sé si te quieres presentar. Démosle audio a Patricia, porfa. Listo. Hola a todos. Caro, qué rico estar otra vez acá contigo en un panel. Mi nombre es Patricia Sainz. Yo soy Managing Partner de Ewa Capital. Ewa Capital es un fondo colombiano que invierte en empresas en etapa temprana con modelos de negocios disruptivos, innovadores, escalables. En este momento ya estamos en nuestro segundo fondo, nuestro primer fondo. Invertimos en Platzi, Merqueo, Undoc3, Épica, GoCargo. Y en este momento estamos ya lanzando nuestro segundo fondo. ¿Y por qué estoy acá invitada? Pues porque hay una parte de particularidad sobre nosotros y es uno que yo soy como la primera fund manager colombiana también. Entonces ese puede ser un mundo tan de hombres en los fondos de capital privado también es algo diferente. Y la otra parte es que con Ewa estamos absolutamente comprometidos con trabajar en la equidad de género y el balance de género dentro de las startups. Entonces hay una parte que queremos invertir en mujeres, hacer entender un poco la importancia de tener mujeres en el C-level, tener diversidad de género y poder empezar a tener como equipos más balanceados. Es el gol de Ewa. Patry, gracias. Feliz de tenerte acá. Bueno, yo tengo que decir que es que esto de estar en vivo no es tan fácil. Entonces veníamos de otro panel con Uri Levín. Pero les quería decir algo. A Rodrigo de pronto que no me conoce bien. Ya hemos hablado un par de veces pero no me conoce bien. La idea es que acá digamos todo lo que queramos. Estemos como en una reunión, una conversación como si estuviéramos en mi casa, entre amigos. También les quiero decir a todos los que nos están viendo que para mí es muy importante que las conversaciones donde se habla de este tema de género esté participando hombres. Porque no podemos seguir segmentando. Porque entonces vamos a hablar las mujeres como las mujeres y sacamos unas conclusiones. Entonces en qué momento las compartimos con estas otras personas. Entonces tengo que aceptar que a todas las personas, a todos los hombres que los invité a estos paneles estaban fascinados por participar en ellos, por hacer parte de esa mezcla que tenemos y que necesitamos. Entonces, Rodrigo, bueno, tenemos mucho que hablar con Rodrigo porque además le pasaron muchas cosas positivas en pandemia o antecitos de la pandemia. Pero Rodrigo, bienvenido. Qué rico que estés acá en este paneles con tres viejas, como decimos en Medellín. Cuéntanos un poquito de la house y de pronto qué opinas en estas conversaciones o qué visión tienes en estas conversaciones de tema de género en el emprendimiento digital. Muchas gracias Carolina y un saludo a todos. Mucho gusto. Rodrigo Sánchez, fundador y presidente de la house. La house es la plataforma transaccional inmobiliaria líder en Latinoamérica con presencia en Colombia y en México. Yo soy mexicano. Descubrí Colombia en general y Medellín en particular en el 2012 cuando coincidí con mis socios en Stanford. De hecho, fui compañero de David Vélez que lideró la presentación de este excelente programa. Y él y un par de compañeros más me convencieron de visitar a Medellín. Y Carolina, te estoy escribiendo, te estoy hablando ahora de la casa que construí en Medellín y ya con cinco hijos paisas. Dos niños, una niña y las dos empresas que hemos comenzado aquí en Medellín. Qué envidia, Rodrigo. Qué rico, qué rico ese clima en el que estás. Bueno, ahora nos cuentas un poquito más de la house y del tema de lo que levantaste en estos días, que fue un noticio honorón. ¿Listo? Claro, con mucho gusto. Daniela Izquierdo. Yo comí con Daniela esta semana. Casi que le hice este panel, pero versión privada. Dani, qué rico tenerte acá. Qué felicidad. Cuéntanos, cuéntale a la gente, porque yo ya conozco un poquito más Foodology. Cuéntale a la gente qué es Foodology. Hola, Caro. Patricia, Rodrigo. Primero, muchas gracias, Caro, por la invitación tan espectacular y por traerme a estos dos co-speakers acá del panel tan impresionantes. Me siento súper honrada estar en este grupo. Bueno, y para el resto de personas, mi nombre es Daniela Izquierdo. Soy la CEO y cofundadora de Foodology. Foodology es una startup que nació hace un año, en la que nos dedicamos a crear marcas de restaurantes virtuales y las operamos desde las famosas cocinas ocultas. Nuestra misión a largo plazo es convertirnos en el grupo de restaurantes virtuales más grandes de Latinoamérica. Y bueno, para hacer esto y dado el panel, creo que una de las grandes cosas que estamos haciendo es que de nuestro, digamos, equipo directivo, casi que un 60% somos mujeres. Así que muy orgullosa también de tener tantas mujeres en México. Espectacular, Dani. Además, un año no más casi, ¿no?, de Foodology. Sí, un año. Desde julio del año pasado empezamos con el proyecto. El 26 de septiembre comprimos un año desde nuestra primera venta. Oiga, Rodrigo, ¿cómo le parece uno un año? Y ahora Daniela nos va a contar sus cifras y sus números y sus indicadores. Y hay otros emprendedores que llevamos mucho tiempo haciendo mucha fuerza, ¿no? Espectacular, ¿no? Es que hay algo del agua en Colombia que hace que sea ese manantial de liderazgo y emprendimiento como lo ha mostrado David, Simón, Daniela y muchos otros. Y a mí me ha encantado ser parte de este ecosistema. Bueno, yo quiero traerle contenido de verdad sofisticado al público que tenemos. Y yo quiero que con Rodrigo y Daniela hablemos un poquito del tema del levantamiento de capital. Obviamente con Patria ahora vamos a hablar de otros temas. Pues ella sí que es sensei, master en eso, pero desde el otro lado. Aunque, Patria, de alguna manera Ewa también es un emprendimiento, ¿no? Entonces ahora nos contarás eso. No, yo he sufrido lo que han sufrido todos ustedes levantando plata y explicando y enseñando y todo. Y abriendo camino. Es una industria muy joven. O sea, que acá... Sí, exacto. Ahora Patria nos cuenta un poquito de eso desde el otro lado. Pero yo quiero que le demos al público un poquito de esos datos, de esas cifras. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cómo lo levantaron? ¿Cuánto se demoraron? ¿Qué sintieron? ¿Sintieron que entonces se consiguieron 5, 10, 20, 30 jefes encima? Hablemos un poquito de esa experiencia. Dani, cuéntanos tú, un emprendimiento tan joven, tú también tan joven, ¿cómo arrancaste? Yo sé que tú estás relacionada con gente, con un drive en este tema, que eso también lo ayuda a uno a empujarlo y lo inspira. Que eso es lo que queremos hacer con el resto de personas que nos están viendo. Pero cuéntanos un poquito esa historia que has tenido de Levantar Capital. ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste? Si te pareció fácil, si te pareció difícil, si sentiste alguna prevención. ¿No te dijeron, vea, váyase para dónde estos que estos ya han apalancado y han apoyado emprendimientos de mujeres? Contemos un poquito eso. Bueno, soy una historia larga y empiezo por decir que hay cosas más fáciles que Levantar Capital. Es una de las más difíciles que me ha tocado como emprendedora hasta ahora. Mi, digamos, el camino de Levantar Capital empezó en abril de este año. Realmente nosotros, como para empezar la empresa, habíamos levantado un pequeñito capital, digamos, que de un inversionista muy cercano, pero era como algo para probar nuestro modelo de negocio. No realmente para empezar a escalar. Y en abril de este año tuvimos la fortuna de participar en una competencia que es de Harvard para emprendedores exalumnos, que se llama el New Venture Competition. Participé ahí con mi socio, que también es exalumno. Y, bueno, nos fue muy bien y ganamos y fuimos los primeros colombianos en ganar esta competencia. Esa competencia nos ayudó en dos cosas. Uno, nos ayudó a validar nuestro modelo de negocio ante grandes inversionistas. Y dos, nos enseñó que aún en COVID la gente seguía mirando oportunidades. Porque nosotros, de cierta forma, en abril habíamos dicho, no, nosotros todavía tenemos algo en el banco. Vamos a darnos un tiempo a ver qué pasa con el COVID porque está como medio loco ponerse uno a ir a pedir plata en un momento en el que mitad de las empresas están quebrándose, la otra mitad no sabe qué modelo de negocio. ¿Y qué te hizo ir, Dani? ¿Qué te hizo ir a pesar de ese juego que a veces le hace uno la mente? ¿Qué te hizo ir por eso? Pues mira, realmente fue el interés que mostraron. O sea, si en el concurso habían 15 jueces todos de Venture Capital distintos, 8 de esos 15 nos contactaron y les dijeron, oye, no están levantando, me gustaría saber más de ustedes. Entonces, yo me quité un poco ese miedo del COVID de encima y dije, bueno, puede ser un buen momento. ¿Qué hice? Le fui y le pregunté a amigos míos que trabajaban en Venture Capital como, bueno, ven, qué tan seco está ese pipeline, que realmente si están invirtiendo o no están invirtiendo, ¿qué está pasando? Y ya una vez, digamos, tomada esa decisión de ir a invertir, y ahí te digo, yo sí conozco a Rodrigo un poco desde antes. Lo primero que hice fue ir y hablar con los grandes entrepreneurs de este país. Entonces, hablé con Rodrigo, hablé con sus socios Tomás y Jerónimo, hablé con los de Rappi, con los de Fluana, hablé con los de Rappi, mejor dicho, me traté de empapar de todas las historias que habían sobre cómo levantar capital, lo bueno, lo malo, lo que hay para hacer, lo que no, pedí conexiones y reuniones con todo el mundo, pues que ellos me quisieran facilitar y que me quisieran ayudar. Siento que hemos creado un ecosistema súper bonito de emprendedores acá en Colombia y sentí muchísimo apoyo por parte de los que ya yo considero los grandes. Entonces, y ahí digamos que empezamos nuestro camino, y uno con cada reunión, con cada pitch que hace, va aprendiendo cómo hacerlo mejor, dónde, digamos, están las dudas sobre el modelo de negocio, cómo tener respuestas ante esas dudas. Te voy a pedir un favor, perdón. Pati, te voy a pedir un favor, apaga porfa tu micrófono. Patricia. Pati, porfa, gracias. Sí. Ya. Gracias. Perdón, Dani. No, tranquilo. Y bueno, y pues como de lo que aprendí del fundraising, pues uno empieza con muchos inversionistas y trata de encontrar, pues es como casarse con alguien, trata de encontrar uno con quien es un buen match. O sea, quién cree en tu modelo de negocio y tú quién crees que te va a aportar valor a futuro. Y realmente, pues después de casi tres meses de estar en un proceso de levantamiento de capital, pues terminamos con quien yo considero unos grandes socios liderando nuestra ronda. Se llaman Jaguar Ventures. Son dos socios, pues, mexicanos. Cristóbal vive en Buenos Aires y Eric vive en el DF. Y realmente ya después como que de que esa primera persona dice yo quiero liderar tu ronda, empiezan a como seguir el resto de otros inversionistas a decir, bueno, y yo también entro y yo también entro. Y así digamos que esa fue nuestra primera experiencia de levantamiento de capital. Muy afortunados realmente y muy agradecidos de todos estos empresarios que nos ayudaron a entender cómo funcionaba el mundo. Muy temprano y en COVID, ¿no? Esa es una cosa y muy atrevida tú, que esas son conclusiones que quiero sacar. O sea, acá en esto hay que ser atrevido. No solo para la época y lo que hiciste, sino por ejemplo, ir y buscar a estos personajes, que entre esos era la gente de la house. Yo pienso que eso es algo que no nos puede dar pena. Y no sé si hay algo de género, no tengo ni idea. Eso después lo conversaremos. Pero ir y buscar a la gente. Yo tengo dos o tres mentores y la gente me dice, pero claro, ¿cómo se volvieron tus mentores? Yo buscándolos. Yo creo que a casi todo el mundo le halaga que lo busquen para pedirle consejos. Hay gente que no tiene tiempo y le dirá a uno que no porque son muy responsables. Pero pues siempre será muy chévere que alguien lo busque a uno y le diga, ven, yo quiero que tú me mentorees. Entonces no nos debería dar pena hacer esto. Bueno, Rodrigo, Dani, súper interesante. Congrats, felicitaciones, espectacular. Espero que en un año en Inspiratic 2021 nos cuentes una cifra así descomunal y tú seas ese unicornio que estoy yo esperando acá en Colombia. Rodrigo, cuéntanos un poquito de tu proceso en la house. Tuvimos, vi un titular, creo que fue en pandemia, grande, grande de ustedes y me encantaría entender un poco cómo fue tu proceso. Por supuesto, Carolina, gracias. Te cuento un poco más de detalle de lo que es la house. Cómo fue que generamos esa idea y nuestro proceso de levantamiento de capital. Justo antes de emprender con la house, como comenté, este es mi segundo emprendimiento, habíamos hecho un fondo de desarrollo e inversión inmobiliaria en Colombia. Y así como Patricia seguramente nos contará ahora, tuvimos ese proceso de levantamiento de capital desde como un fondo y lo duro que es. Afortunadamente tuvimos tanto buen trabajo como suerte de capturar esa cola final en el 2012-2013 del boom de inversión en Latinoamérica. Constituimos el fondo, hicimos inversiones inmobiliarias. Y en esa experiencia de construir vivienda, fue que nos dimos cuenta que existía toda una oportunidad en Colombia en particular, en Latinoamérica en general, de tener...